¿Alguna vez has visto un garaje que lleva mucho tiempo cerrado y te has preguntado qué guardan dentro? Pues te llevaba sin abrirse bastante años y mirad la joya que estaban escondiendo aquí. Por cierto, no os perdáis el vídeo que me han mandado algunas cositas para regalaros y vamos a hacer un mega sorteo. Hace unos meses un colega me dijo que un antiguo compañero de trabajo suyo tenía un Supra metido en la cochera desde hace bastantes años parado. Y creo que a los que nos gustan los coches al escuchar la palabra Supra que está parado y que se vende son muchas emociones de golpe. Y es que sea el Supra del modelo que sea, es un coche que es una pasada. Este en concreto es un MK3 del año 88 y cuando lo vi en el estado que estaba, cuando vi el interior y las cosas que tenía por hacer, dije este coche tiene que ser para mí. El coche tiene 150.000 kilómetros y el interior solo tenía suciedad y algunos desgaste en el pomo y en el volante. Las plazas traseras parecía que no se había sentado nadie nunca en esas esponjas. Y es que era sorprendente que con 35 años el coche estuviera tan entero del interior. Pero lo mejor de este Supra es el motor y es que es la versión turbo y el motor aunque estaba sucio también se veía perfecto. Según el dueño el coche llevaba unos 12 años parado, así que no se podía arrancar y de estar metido sin mover allí en la cochera pues le faltaba ir en la rueda. Pero cuando voy a hacer compras de este tipo me gusta echarme herramientas, así que me eché el compresor portátil para hinchar la rueda y poder moverlo. Con las ruedas hinchadas ya podemos mover el coche para sacarlo de la cochera. Yo estaba dentro montado para mover la dirección así que no empuje nada, pero el Supra es un coche bastante grande y pesado y cuesta bastante moverlo así en parado. Pero no había otra opción, seguramente cuando metieron el coche así pues el coche arrancaría. Para cargarlo en la grúa fue bastante fácil ya que estaba en cuesta y se pudo encarar bien el coche con la grúa sin necesidad de empujar. Y una vez cargado el coche y amarrado ya podemos llevarlo a casa para empezar a trabajar con él y dejarlo como nuevo, o al menos intentarlo. Antes de empezar a meterle mano a la estética como es lógico quería arrancarlo, así que empecé por chequear como estaba el motor en general. Miré que las bujías estaban para cambiar y al mirar los líquidos vi que les faltaba anticongelante y al reponerlo vi que perdía por una pequeña toma que tiene en la admisión para refrigerarla. Esto conseguí repararlo pero aparte tenemos la bomba de la gasolina rota. Así que mientras me vienen las piezas pues al final sí que nos vamos a liar primero con la estética. En general la carrocería se ve bien, no tiene golpes serios, lo único que la pintura se ve algo pasada. Pero para verlo mejor lo primero que vamos a hacer es quitar este polvo de estar encerrado. Empezamos por quitar las matrículas y después empezamos a limpiar la carrocería solo con agua a presión para quitar todo lo superficial que tiene el coche. Ahora que hemos quitado todo lo superficial hacemos un prelavado a la llanta aplicando el desengrasante al 50% de mi marca. Este lo dejamos actuar unos minutos y con un pincel ayudamos a sacar todo el ferodo viejo que tiene en la llanta. Ahora vamos a limpiar un poco más a fondo la carrocería y para ello vamos a utilizar el nuevo modelo de lanza de espuma V3 de MJJC. Y también como me han mandado su champú vamos a probar este a ver que tal funciona y vemos si va bien o mal. De la lanza de espuma del champú me han mandado varias unidades así que ya sabéis que hacemos con los que me sobra. La lanza viene desmontada pero se monta de manera super sencilla. Estas se venden para todo tipo de hidrolimpiadoras ya sean de marcas principales o de segundas marcas y os garantizo que funcionan super bien. Aunque sea publicidad yo llevo usándolas como unos 8 años y son de lo mejor que hay en el mercado. Es más esta gente se puso en contacto conmigo a través de ver en mis vídeos que estaba utilizando el modelo viejo. La lanza trae un regulador para la cantidad de jabón que queremos tirar y también se puede regular el ancho del abanico y la posición. El champú es pH neutro y viene en formato de 600ml. Según ponen las instrucciones para llenar la lanza utilizaremos 100ml así que con un bote podemos hacer 6 cargas de la lanza. Si gastamos una carga completa para lavar el coche pues tenemos para 6 lavados. La hidrolimpiadora que tengo en el taller es una Karcher K4 así que cuando pedí la lanza pedí que me mandaran la boquilla para la serie K de Karcher. Y encaja perfecta como si fuera la original. Antes de utilizarla en el coche una pequeña prueba para ajustar el abanico y la cantidad. Aunque la cantidad para mi el ajuste es al máximo para que saque bastante espuma. Como veis rociar el coche de espuma se tarda un momento y la densidad es bastante buena para la poca cantidad de champú que se le pone en el depósito. Una vez que apliquemos el champú en la carrocería lo dejamos unos minutillos para que la espuma se agarre bien a la suciedad y luego con agua a presión retiramos todo el resto del jabón. Ahora que está el coche limpio se ve la pintura perfecta y no tenemos que hacerle nada al exterior. Pero no, ojalá que se viera así de brillante. Ahora mojado se ve la pintura perfecta y el coche súper brillante pero cuando lo saquemos vamos a ver la triste realidad de lo que es tener un coche de color rojo pasado. La capa de agua limpia que tiene el coche ahora mismo hace de barniz y hace que la pintura roja brille pero cuando la retiramos vemos que la pintura está bastante quemada. Soluciones de esto, pues para mi gusto pintar el coche entero porque tiene bastantes desperfectos pero ahora mismo no puedo meterme en un trabajo de ese tipo. La pintura tiene bastantes picotazos, hay algunos bollos pequeñitos, la puerta del conductor está repintada y se nota un poco el tono con el resto de la carrocería. En el portón del maletero tiene un bollo que está bastante feo y los filos de las puertas están rozados. Para disimular los picotazos y roces de las puertas compré un poco de pintura del código original del coche así que vamos a preparar un poco. Esta pintura en monocapa así que no necesitaba barniz. Esta pintura va catalizada así que tenemos que ponerle un poco de catalizador para que se seque. Para aplicar la pintura en los picotazos vamos a utilizar un cacharro que no sé ni cómo se llama. Este aparato tiene un pequeño depósito donde pondremos pintura y por un tubito muy pequeño que tiene dejaremos caer la pintura en los picotazos. Pensaréis por qué no pinto el coche pero como os digo no tengo tiempo y a mí eso de pintar sin desmontar así darle una pasada por encima rápido no me gusta nada ya que me pongo a pintar me gusta desmontar paragolpes, quitar morduras de puerta y todo lo que pueda desmontar para pintar lo mejor posible. Como vamos a pulir el coche y el alerón nos va a molestar lo vamos a quitar. Además también vamos a ver qué podemos hacer con el bollo que tiene en el maletero. Para desmontar el alerón como tiene tres piezas las de los lados de la carrocería van con dos tornillos y luego lleva dos grapas metidas a presión. Y la parte del centro lleva dos tornillos en los extremos y para quitar los tornillos internos tenemos que quitar el plástico que lleva por dentro del portón. Y ya tendremos acceso a más tornillos que lleva el alerón por esa parte. Debajo del alerón tenía todas estas partes llenas de barro así que aprovechamos y las limpiamos también. Ahora viene el misterio de qué hacemos con el bollo del maletero y es que está en un sitio bastante complicado para sacarlo con unos simples golpes por la parte de detrás. Así que aquí se me fue un poco de la mano y lo que decidí fue sacar este bollo bien sacado, echarle su masilla y pintarlo. Ahora pensaréis, no quieres pintar el coche pero te vas a poner a pintar el maletero. Pues no, no voy a pintar el maletero completo, solo vamos a pintar el trozo que vamos a sanear. Después de sacar toda esta parte de chapa con la sacabollo hice un pequeño agujero en la chapa, así que esto lo tenemos que rellenar con soldadura antes de poner la masilla. Una vez que tenemos sacado el bollo, con una esponja de lija lijamos un poco toda la zona para aplicar la masilla y que nos agarre. La masilla que esté aplicando es masilla de aluminio, que tiene más agarre en el metal pelado. Como solo queremos reparar la zona del bollo, tenemos que intentar que cuando estemos lijando, salirnos lo menos posible de esa zona de ahí, para no hacer el parche muy grande. Cuando tengamos la masilla lijada, tapamos el coche dejando el parche descubierto y aplicamos aparejo en spray. Cuando el aparejo esté bien seco, con una esponja de lija lijamos bien todo el parche para nivelar. Y ya volvemos a tapar el coche y empezamos a pintar con la pistola el color rojo. Tenemos que pintar solo la parte del parche, sin acercarnos mucho al corte de cinta, porque si no haremos un pequeño tranco que luego tendremos que lijar y nos va a costar más nivelarlo. Por mucho que la pintura sea el código original, este parche se notará, pero por lo menos no tiene el bollo en el maltero y queda más disimulado. El parche tendremos que dejar que seque al menos durante 24 horas antes de lijar y pulir, así que empezamos a pulir por la parte delantera y dejamos esta para el final. El coche tenía algunos bollitos pequeños por algunas partes de la carrocería, así que para quitar esto o disimularlo lo máximo que podamos vamos a utilizar un kit de sacabollos que me compré hace unos meses de estos que van con las pistolas de silicona caliente. Estos kits no hacen ningún milagro, pero si les dedicas tiempo salvan muchos golpes y bollos sin tener que pintar la carrocería. Para quitar bollos pequeños como este tenemos que coger la pieza que vamos a pegar del tamaño del bollo, o sea en este caso el más pequeñito que hay, ya que es un bollo muy chiquitito. Con esta herramienta enganchar la pieza y tirar del bollo hacia afuera sin pasarnos ya que podemos tirar la chapa y entonces en vez de un bollo tendremos un bulto. Para limpiar la silicona utilizamos un poco de alcohol y una valleta y como veis el bollo se ha disimulado bastante. Y hacemos el mismo proceso con el resto de bollos que hay en la carrocería. Ahora ya podemos empezar a pulir. Esta pintura está algo fina ya que han pulido de manera muy abrasiva alguna vez y no podemos abusar mucho, así que solo vamos a dar un pequeño lustrado. El coche tiene algunas marcas de haberle pasado algún plato de alguna máquina disco con un plato de pulir o algo y se habían pasado en algunas partes y ya habían quemado la pintura. Así que no nos la podemos jugar y solo vamos a devolver un poco el brillo sin abusar. Antes de pulir tenemos que pasar un claybar con un poco de agua y jabón para descontaminar la carrocería. El claybar es como una plastilina que al pasarla por la pintura arranca la contaminación que tiene pegada y así evitamos que se pegue al plato de la pulidora y rallemos cuando estamos puliendo. Para empezar a pulir ponemos un poco de pulimento en la sponge hub y sin encender la pulidora extendemos el pulimento en una pequeña zona de la carrocería. Después con la velocidad mínima empezamos a pulir hasta que el pulimento se extienda del todo y entonces aumentaremos la velocidad a un 20 o un 25% de la pulidora. Si nos pasamos de velocidad podemos calentar demasiado la zona que estamos puliendo y quemaremos la pintura así que mucho mejor hacerlo despacio. Cuando hayamos pulido bien todo ese parche con una valleta limpia retiramos el pulimento ya desgastado y como veis se nota bastante. Aunque no un acabado 100% perfecto por el estado de la pintura se nota bastante y al menos le recuperamos el brillo. ¡Suscríbete al canal! Para las partes donde no podemos usar la pulidora porque es muy grande podemos hacerlo a mano o con una pulidora pequeña. Ahora que hemos pulido toda la parte del morro con pulimento de corte vamos a pulir todo de nuevo con pulimento medio fino para potenciar el brillo aún más. Para este pulimento podemos hacer parches más grandes ya que estira un poco más que el otro y así podemos ir un poco más rápido. Como veis esto ya parece otra cosa y aunque la pintura tiene su desperfecto al no verse pasada se ve muchísimo mejor. Ahora vamos a seguir por la parte del techo y los laterales y hacemos el mismo proceso. Utilizamos el pulimento de corte para eliminar lo más pasado y después le damos con el fino para potenciar el brillo. En la parte derecha debajo de la aleta había una parte despegada. Y se veía óxido por dentro y esto es por un fallo de diseño ya que se acumula barro por dentro y esto es un nido de humedad para el metal y se había picado el soporte del plástico que era metálico. Para solucionar esto es un poco complicado porque estaba muy picado y se había partido. Así que la solución más rápida que le vi era sanear y limpiar un poco el óxido y ponerle cinta de doble cara para pegarlo en la talonera y así que no se quedara separado. Con esta parte ya reparada le damos la segunda mano de pulimento al lateral. Ya que tenemos los dos lados pulidos pasamos al maletero. En la parte del maletero tenemos que nivelar el parche pero antes de empezar a nivelar vamos a desmontar el limpia para abrirse al trasero ya que nos va a entropecer para pulir. Otra cosa que no enseñé antes es que uno de los pilotos tenía un golpe y estaba roto y como tenemos que cambiarlo y pulir toda la zona de alrededor vamos a desmontar ambos pilotos. Para nivelar el parche rociamos un poco de agua con jabón y con un taco de lija y una lija de 2000 al agua lijamos toda la zona hasta que no quede ningún salto de una pintura a la otra. Esto tenemos que lijarlo con mucho cuidado porque si en la pintura del coche nos pasamos lijando tendremos que pintar para solucionarlo. Una vez que hemos lijado el parche seguimos puliendo igual que hemos hecho con el resto y en la parte del parche damos alguna pasada más de pulimento para eliminar la lija. Una vez pulido el portón en el parche se nota bastante el cambio de color pero bueno antes de hacer el trabajo contaba con que esto iba a pasar ya que los rojos son muy puñeteros para sacar el color exacto y se nota muchísimo cuando se repinta. Pero bueno lo importante es que el bollo no está. Ya con la parte trasera pulida vamos a renovar un poco los pilotos terceros. Uno de los pilotos estaba roto pero tuve la suerte de encontrar uno de segunda mano por 50€ algo que me ha parecido super raro con la escasez de piezas que hay de estos coches. Aprovechando que los pilotos los tenemos desmontados limpiamos bien todo el interior con un poco de agua y jabón. Y ya aprovechamos y los pulimos y así le devolvemos el brillo y parecen nuevos. Antes de montar el alerón en el coche lo pulimos que va a ser más fácil pulir las partes internas aquí desmontado que luego puesto en el coche. ¡Chau! Gracias por ver el video. Ya tenemos toda la parte del exterior completamente terminada, falta de dar un encerado final, pero lo vamos a dejar para cuando terminemos el interior. En la parte del interior por suerte no tenemos casi nada roto, así que lo único que tenemos que hacer es limpieza y lo primero que vamos a hacer es desmontar los asientos delanteros. Para quitar estos asientos es súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es quitar unas pequeñas cubiertas de plástico que cubren los tornillos y quitar cuatro tornillos que tiene cada asiento. Y sacamos también el culo de las plazas traseras, los respaldos los vamos a dejar para limpiar los montados. Sacamos también toda la basura que hay en las guanteras del coche. Y ya tendríamos el interior despejado para empezar con la limpieza, pero antes de empezar con el interior vamos a limpiar primero los asientos. Los asientos no tienen ninguna suciedad extrema, pero sí que se les nota que la tela en vez de estar gris está un poquito marrón, así que les vamos a dar una pasada con la limpia tapicería y nuestro desengrasante multiuso. Lo primero que vamos a hacer es aplicar desengrasante por todo el asiento por completo y lo vamos a dejar unos minutos que actúe para que arranque bien la suciedad. Cuando hayamos dejado pasar esos minutos con el taladro y el cepillo empezaremos a frotar todo el asiento bien para remover toda la suciedad. Y después con la lava tapicería empezaremos a aspirar todas las mugras que hemos removido del asiento y con el sistema de inyección-extracción empezaremos a aclarar toda la tela. ¡Gracias! ¡Gracias! Los asientos se notaba que estaban bastante sucios, pero ahora habiendo un asiento limpio al lado del otro la cosa cambia bastante. En el asiento del conductor un ribete que llevan las costuras del roce de montarse se había rajado y la verdad que cambiar esta parte de aquí es súper complicado, aparte de que habría que buscar una tela que sea exactamente igual que la original para cambiar ese trozo. Así que aquí lo que hago es directamente cortarlo, recortar un poquillo la tela rota y listo. Las manchas de los asientos delanteros las quité bastante fácil y no le eché cuenta de que podía ser. Pensaba que era polvo de llevar tiempo el coche encerrado, de utilizarlo no haberlo limpiado nunca, pero en el trasero me pasó algo que en los delanteros no me pasaba y es que probé a limpiarlo exactamente igual con la lava tapicería, pero las manchas amarillas me volvían a salir. Así que después de darle muchas vueltas e intentar averiguar qué es lo que tenía el coche, lo que teníamos de mancha era humo de tabaco. En el coche se ha fumado un montón y no tenía manera de limpiarlo con la lava tapicería. Así que después de darle bastantes pasas de intentar aclararlo, al final me cabreé y cogí la hidrolimpiadora y le di con agua presión. Y con esto sí que saltaron las manchas amarillas. Y os preguntaréis que por qué en la parte delantera si he podido limpiarlo bien y en la trasera me ha costado tanto. Pues mi teoría es que de ir fumando en el coche con la ventana abierta, la mayoría del humo va a la parte de atrás. Luego en la parte delantera siempre el que vaya de piloto, el asiento está el piloto encima y no está tan expuesto. Y al igual que si va alguien montado en el copiloto, pero en las plazas traseras es más complicado que vaya bien montado y los asientos están más expuestos. Ya con todos los asientos limpios pasamos a la parte del interior. Lo primero que vamos a hacer es aspirar la moqueta. No está muy sucia, pero algo de tierra tiene. Y ya que estamos le vamos a pegar un repaso bien en profundidad para quitarle las manchas que tenga. Con toda la tierra y el polvo superficial que tenía, ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad para sacar las manchas y la tierra que pueda tener atrapada en el pelo. Y para esto vamos a utilizar el tornador con un poco de desengrasante en el depósito. Lo que vamos a ir haciendo es sacar toda la suciedad que tiene atrapada la moqueta y luego con la aspiradora aspirar todo eso que hemos removido. Para limpiar la tela de los paneles de las puertas, como esto no es como el asiento que tenemos un relleno de espuma que absorbe la suciedad, aquí le podemos dar con el tornador. Le damos una pasada bien en húmedo para que arranque bien la suciedad y luego cerramos el grifo y le damos en seco para secar el panel. El respaldo del asiento trasero por no desmontar lo que tiene un montón de tornillos lo tenemos que limpiar puesto y con la cantidad de humo que tiene pegada la verdad que me costó bastante. A este por lo menos le di como unas 5 o 6 pasadas con la lava tapicería, pero al final se quedó bien. La moqueta del maletero como no tiene mucha suciedad la podemos limpiar puesta. A esta le pegamos un aspirado para quitar la tierra que tiene y con el tornador le quitamos las manchas. Y debajo de la moqueta la verdad que como está el coche impoluto no tiene nada, no tenemos que quitarla para nada. Con todas las telas del interior limpias vamos a empezar a limpiar los plásticos, que estos también tienen bastante humo de fumar pegado. Para limpiarlo aplicamos un poco de desgrasante al 10% y con ayuda de un cepillo limpiamos bien todo el texturado del plástico y así sacamos toda la suciedad. Y después con una balleta limpia y seca retiramos el producto. Y como veis el corte se nota bastante. El pomo del coche como estaba con el tapizado destrozado lo quitamos y más adelante buscamos alguna solución para esto. ¡Suscríbete al canal! Y ya tendríamos todo el interior libre de suciedad. Así que ahora vamos a buscarle solución a los dos problemas que tiene el coche por dentro. Una de ellas es el pomo. Este tiene un tapizado de cuero que está completamente destrozado. Y la verdad que hacerlo uno nuevo es bastante complicado y tampoco sé cómo va exactamente la parte de arriba porque no he encontrado una foto de referencia. Así que se me ocurrió pelarlo por completo y ver cómo era. Y bueno, es de goma completo y la verdad que después de limpiarlo y ponerlo en el coche no se queda tan mal. Así que de momento va a pasar así. Y otra cosa que le falta al interior del coche es la tela del freno de mano. Para esta como no tenemos ninguna referencia para sacar la nueva lo que vamos a hacer es con una hoja de papel sacar una pequeña plantilla de ver cómo tendría que ser la tela. Es si sacamos un patrón para hacer el tapizado nuevo. Una vez que tenemos las dos partes de la tela cortada solo tenemos que coserla entre sí. Y para que se quede más bonito el tapizado le vamos a meter una costura vista por la parte de arriba. Y bueno, para estar hecho a ojo más o menos puede valer, aunque para mi gusto se ha quedado un poco pequeño. Cuando tenga un rato, como ya tengo este de referencia, hago uno más grande y listo. Ahora que tenemos el interior completo vamos a aplicar el aprientador de salpicadero sin silicona para recuperarle todos los colores a los plásticos del interior. Este lo extendemos bien con una esponja sin cargarlo mucho para que no se quede muy empapado y lo tenemos que dejar secar. Y una vez que seque le pasamos una valleta de microfibra y listo. Y se queda más suave y le deja un brillo más natural. Mientras esperamos que el aprientador evapore un poco se me había olvidado limpiar algo y son los cinturones del coche. Si los asientos tenían todo ese humo pegado, imaginaros que los cinturones están exactamente igual. Así que hacemos como siempre, ponemos un recipiente con agua limpia, aplicamos un poco de desengrasante y no olvidamos de que el cinturón está metido ahí por lo menos durante 20 minutos o media hora para que el desengrasante actúe bien y le arranque toda la suciedad. Cuando lo hayamos dejado hacer efecto y el agua se haya puesto de este color, lo sacamos, lo escurrimos bien y con una valleta de microfibra los terminamos de secar y le arrancamos en la suciedad que le puedan quedar pegados. Y con esto se quedan los cinturones nuevos. Y ya que hemos dejado que el aprientador evapore un poco, con una valleta seca la pasamos por todos los plásticos y retiramos el exceso del producto. Y así dejamos un acabado más natural y más suave a los tactos. Y ya sí que sí, tenemos el interior 100% terminado y podemos volver a montar todos los asientos en el coche. Ahora le vamos a dar un detalle final a la carrocería y es que vamos a darle un encerado con la cera líquida de carnaúba. Para aplicar la cera humedecemos un poco el aplicador y ponemos un poco de producto y la extendemos por una zona pequeña de la carrocería. Y con una valleta limpia y seca pulimos la cera y retiramos el exceso. Y ya como detalle final un poco de aprientador de neumáticos y gomas para las gomas para que parezcan nuevas. Gente, os dejo con un anteón después de la recuperación que le hemos hecho a este Supra y os cuento algunas cositas que os voy a regalar en este vídeo, así que no os lo perdáis. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, tengo que contaros algunas cositas de las que tengo aquí, pero antes de hablar de esto, os voy a enseñar que es lo que me ha enviado la gente de FlashSpot. Y sí, una de las sorpresas para vosotros es esto. Así que vamos a hacer un unboxing y os cuento. ¡Suscríbete al canal! Pues sí, el unboxing que hemos hecho es un sillón relax. Hace unos meses la gente de FlashSpot me dijo que iba a sacar un producto nuevo y que se me gustaría enseñarlo. Para los que no sepáis que FlashSpot es la marca de escritorios elevables como el que tengo yo en mi habitación gaming. También escritorios como este, que tienen un panel aquí donde podemos ajustar la altura de 60 centímetros creo que es, sí, 60 hasta 1 metro 25. El sillón es eléctrico, podemos tumbarlo. Ahora estaría completamente recto y si le damos para acá, creo que es, sí, se tumba por completo. Y se te queda en modo tumbona. Y tiene aquí un porto USB para cargar el móvil. Y bueno, me ha molado la idea del sillón para ponerlo en la habitación, que yo creo que entra perfecto. Pero como sé que a ti también te gustaría uno, te cuento cositas. Hace un par de semanas terminamos el Seat León y en el vídeo de ese coche estamos haciendo un mega sorteo. Estamos regalando un pack de limpieza exterior con un pulverizador de espuma, dos botes de champú y una manopla, un pack completo de productos de la marca CX Sound y un tarjetero de fibra de carbono. Pero si antes de que finalice el sorteo llegamos a un millón de visitas en el vídeo del León, sorteamos también este mega patinete. Así que si no has visto ese vídeo y no has participado, te dejo el enlace en la descripción para que vayas a participar y veas el vídeo que está muy guapo. Y ahora os voy a enseñar qué es lo que voy a regalar en este vídeo. En este vídeo vamos a sortear una lanza de jabón, igual que la que hemos utilizado para limpiar el Supra, con un bote de champú. Pero hay más cosas, y es que gracias a la gente de Fleshspot también vamos a sortear un sillón o un escritorio. El ganador podrá elegir si quiere un sillón como este o un escritorio elevable como el que tengo en la oficina. Para participar en llevarte una de estas dos cosas lo único que tienes que hacer es dejar tu like en el vídeo, dejarte un comentario y suscribirte al canal. Y ya con eso entra a participar. El sorteo lo vamos a hacer en un mes desde la publicación del vídeo. Y lo haremos aquí en directo por aquí por el taller. Y así echamos un rato de chachara enseñando a los coches lo que estamos preparando. El premio de Fleshspot no lo tengo yo aquí porque son cosas muy grandes y así nos ahorramos el envío. Y directamente lo mandamos de la fábrica a quien le toque. Y al hacerlo de esa manera pues el ganador puede elegir lo que quiera, tanto el sillón como el escritorio. Y la lanza de espuma esta por ejemplo, que es la mía, viene preparada para máquina cárcel. Pero esto no hay problema, quien le toque pues me dirá qué máquina tiene y le mandamos la boquilla para su máquina. En la descripción os he dejado el enlace del sillón y también os he dejado un cupón de descuento de la lanza y del jabón. Y también tenéis un cupón de descuento especial para mi página web, donde podréis comprar los productos de limpieza más baratos. Por cierto, algo que no os he contado del Supra, de momento lo tengo en venta. Así que si a alguien le interesa que me tire un mensaje por Instagram o por correo electrónico. Bueno gente, no os entretengo más. No olvidéis compartir el vídeo, participar en el sorteo del león si no lo habéis hecho. Y ya sabéis, participar también en este, a ver si tenéis suerte y os toca algo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.